Welcome to the remix, D1, insuperable La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro, balanza que a una locura, muere en la playa de un lado Y que va a llegar esperado Quiero que eche duro, balanza que a una locura, muere en la playa de un lado Y que va a llegar esperado Hoy, 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 es pa' quebrar Culturo, vamos a danzar Culturo, oi, 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 oi Seis ya moreno, lo irás Ven, va a danzar Culturo, oi, oi, oi La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza, culturo No descanses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza, culturo La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza, culturo No descanses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza, culturo Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando lo mueve y es como un truero Va ganándome con su bella danza sin jugar yo le di así Peligro mucho cuidado porque salimos de aquí zapao Nadie en la pista se ve cansado Tiene la tigra perderado Sacuduro, morena Conmigo te espera De lao a lao De lao a lao Conmigo te espera Con la mano arriba, cintura sola Da media vuelta Y sacuduro No te quite ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Y sacuduro Y sacuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza con julio No te quite ahora No te quite ahora Coge la cabeza Mira que no es una danza que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena por la playa serena Haría todo para conquistarla Que se olvide la pena Mami déjale el estrés Que donde bailan uno pueden bailar tres Hasta diez Que tu crees Bailemos con duro al derecho al bebé Rápido, lento Suave también duro Bailemos con duro Tu y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento Rápido, seguro Bailemos con duro Tu y yo en lo oscuro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza con duro No te quite ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza con duro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza con duro No te quite ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza con duro Bailemos con duro Morena, playa a mi lado Y que va a ficar parado Quiero finir el futuro Bailemos con duro Morena, playa a mi lado Ninguém va a ficar parado Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Mueve la cabeza Mueve la cabeza ¡Suscríbete! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, quien puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena Quien puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te quite ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Quien puede ser tu duro, balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a ficar pelado Quien puede ser tu duro, balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a ficar pelado Hoy, 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 hoy Es pa quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 hoy Se llama morena, no lo irá, ven a danzar, futuro Hoy, 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 hoy La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando lo mueve y es como un truero Va ganándome con su bella danza, sin jugar yo le dije así Peligro mucho, cuidado, porque salimos de aquí zapao Nadie en la pista se ve cansado, quien en el tigre perderá Kuduro, morena, conmigo te espera, de lao a lao, de lao a lao Kuduro, con una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Kuduro, no te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Kuduro, sacude duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Mira que no es una danza que yo no conozco, pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena, por la playa se reina, haría todo para conquistarla Al que se olvide la fena, mami déjale tres, que donde bailan uno pueden bailar tres Hasta diez, que tu crees Bailemos Kuduro al derecho al derecho